¡Esa es una subida de años para que ahorita le doy una chavita sabrosa para la luvia y grande en estar decidido como hoy el mariano cabrón! ¡Vamos a tocar! ¡1, 2, 3, 1! ¡Vamos a hacer el sabroso! ¡Vamos a hacer el sabroso! ¡Vamos, rappares! ¡Vamos, retrogないias! ¡Vamos, retrogueychos! ¡Vamos, retrogueychos! ¡kehros anteriores! ¡Vogues! 2, 3, 1 ¡A la mano! ¡Atenso el color que está en la vida! ¡Aquí se ha sido escuchada la delegación de Inés! ¡Solidio María Sanchez Mayor! ¡Eso es el consejo! ¡Normas! ¡Late Golota! ¡Y todos se marchan! ¡Hueva! 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 Para la Dinastía ¡Pérez! ¡Hombre Serde! ¡Pero Andeso Pérez y Uribe! ¡Pérez! ¡ ушí! ¡Pérez, Sergio Pérez! ¡Viva ¡Viva! ¡Muy bien! ¡¡La Juga de Nueva York! Sonido de tu madre, echa en su regreso Echa en los sabores con la familia Flores, Flores, Flores una bomba Desmovido Flores Venga, con la familia Dolores José Luis Flores Y todo el comité Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria Magenta Regañón Magia Otra vez Y su payaso, y otro llora Sonido Magia La 2 Fabina, la guitarra, siempre apoyo Silto, Burro, Chacal Bonito, Magna, Zampito, Flanco, Puma, Chaco, Hobbit Al apoyo, vamos a bailar Chacal Ese mayasísimo Brantito Reyes Y todas las veces Xochiz Y todas las veces Orario De la quinta Dos, Xoch oh Y si quedan Un Joyar Cada uno de las anteriores unidas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!